Ha empezado ya la gran batalla con o contra Babilonia tienes que luchar Empezar a actuar, decidete ya si solamente estorbas te vas a quemar Ha empezado ya la gran batalla con o contra Babilonia tienes que luchar Empezar a actuar, decidete ya si solamente estorbas te vas a quemar En la tídica que acabará con esa sociedad el mundo de hijos de puta vamos a limpiar Ni un solo policía va a escapar cuando la bomba de mi te haga explotar Babilón se derrumbará con estas rimas algún día será el pueblo el que esté en la cima Hijo de puta te lo anuncio desde la tarima que yo haré que tu mujer abandone la cocina All right just people we now want them around Sobati boy, el espion, dem a fit bone down See how dem a wander in a Stockholm town Yeah, pride festivales, dem a fire burn rock Dem peaking the baby from the poor mommy's heart Em call it an option, I call them the swine No respect to life, no let the king celeste eye One generation, let you die Ha empezado ya la gran batalla con o contra Babilonia tienes que luchar Empezar a actuar, decídete ya si solamente estorbas te vas a quemar Ha empezado ya la gran batalla con o contra Babilonia tienes que luchar Empezar a actuar, decídete ya si solamente estorbas te vas a quemar I was once lost, but now I am found So I have to stand up and fight real strong So when the wicked man come, I'll be the first one Fe all of the heart in a birth of everyone I have no fear, for what am I go do to me Because I am protected by the Holy Trinity Second, Rastavar I teach a sin for dignity That love and unity of what we need to be free, no matter what you say Only what you do when the forces of Babylon are coming after you You have to have up your heart and clean hands Enchant for the fulfillment of your revelations We're living in the beginning of the end, so don't fear none of my friends It's time of time to pretend for your head high and living righteousness Just let your boy out go take care of the rest Ha empezado ya la gran batalla con o contra Babilonia tienes que luchar Empezar a actuar, decídete ya si solamente estorbas te vas a quemar Yo, hijos de puta nada pueden hacer por mucho que lo intentes no podrás convencer A mi gente que siempre tiene presente un buen ambiente y no queremos presidentes Con a ragamuffin desde España a Suecia es lluvia torrencia liando la torrecia Mi colega y yo mantenemos la esencia, aquí ninguno de nosotros cree en tu ciencia No, te lo dejo bien claro con el micrófono, no pierdas el tiempo con nosotros déjalo No hacemos caso a ningún estúpido, solo a la música que marca el ritmo Tu gente y mi gente no son lo mismo, un rasta y un tipejo provocan seísmos Para que caigas de cabeza al abismo y se te escuche gritar Ha empezado ya la gran batalla con o contra Babilonia tienes que luchar Empezar a actuar, decídete ya si solamente estorbas te vas a quemar Ha empezado ya la gran batalla con o contra Babilonia tienes que luchar Empezar a actuar, decídete ya si solamente estorbas te vas a quemar Hijos de puta, 2006, del Pesco Producciones, King Farai Band Y tu a tu casa con toda la puta madre cabrón, que te follen